Y ahora pues les voy a compartir. Listo, entonces buenos días otra vez, espero que ustedes estén bien, sus familias están bien en esta situación. Vamos a comenzar entonces nuestra clase y el objetivo de la clase de hoy es que aprendamos a utilizar unas estructuras de datos, también muy comunes en programación científica, no en programación en general necesariamente, pero sí científica, que se llaman las estructuras de datos. Antes de seguir con las estructuras, pues recordemos, para que podamos ver la diferencia entre estructuras de datos y lo que hemos visto hasta ahora, recordemos que es lo que caracteriza un arreglo, un arreglo ya sea primitivo o un STD Array o un STD Vector, internamente finalmente lo que uno tiene es un bloque de memoria, y ese bloque de memoria es contiguo en memoria. Y si digamos son doubles y cada double ocupa este espacio, pues entonces en este bloque me van a caber, en este ejemplo particular me van a caber 5 doubles. Eso es lo que significa un arreglo. Tengo un bloque contiguo de memoria y todos tienen el mismo tipo de datos, este es un double, este es un double, y así sucesivamente. No podemos tener en un arreglo que este sea un double, que el segundo sea un double y el tercero sea un inf, por ejemplo. Eso no se puede. Eso no es lo que soportan los arreglos. Los arreglos son estructuras de datos homogéneas. Entonces esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta en este momento. Esto es útil, por ejemplo, si yo quiero representar un vector o una matriz, pues que todos son el mismo tipo de datos. Y esto hace también que los arreglos sean rápidos. ¿En qué sentido? En que si yo sé cuánto ocupa un double en memoria, y eso lo sabe el compilador, el compilador sabe cuántos bytes ocupa un double, y yo le pido, digamos que esto se llama data, y yo le digo, oiga, por favor acceda a data en la posición 20. Entonces el compilador sabe muy rápidamente cómo hacer eso, porque él sabe que data es un puntero que apunta a la dirección de memoria donde arranca el arreglo. Entonces él simplemente esto lo traduce como data, y le suma 20. Y este 20 está en unidades de double. Entonces él pega saltos, digamos de tamaño double, hasta que llega al sitio 20. Entonces es muy rápido llegar al número 20. Porque todo está contiguo en memoria, y porque sabemos el tipo de datos de cada una de las cosas. Y esto es lo que hace que los arreglos en general sean rápidos para, por ejemplo, acceder a cualquier posición. A esto se le llama como random access. Sí, yo puedo acceder a cualquier posición, y no hay ningún problema. Entonces son rápidos para eso, y eso es muy útil para nosotros. También son buenos porque son amigables con la caché del procesador. Amigables con la caché. ¿En qué sentido? En que si digamos yo quiero, recordemos, a ver, esto digamos que no pertenece al curso, pero yo cuando tengo mi procesador, mi procesador es como una CPU aquí localmente. Tiene unas memorias aquí pegadas, que se llaman memorias de caché de nivel 1, de 2, de 3, etc. Son muy rápidas, pero son muy costosas, entonces son muy pequeñas. Y a veces hay una de nivel 3 cuando uno tiene multiprocesadores. Y aquí está la RAM, que es grandísima, comparada con ellas. Entonces, si yo llego y le pido al procesador que me sume dos datos, él entonces va y busca primero los datos aquí en la RAM, y lo trae, y lo pone en la caché, y lo trae, y lo va bajando, hasta que llegue a este punto y lo puede procesar. Resulta que si yo después le digo suma este dato con el siguiente, pues sería muy ineficiente si él tuviera que volver a la RAM otra vez a traer el siguiente dato vecino. Entonces realmente lo que sucede es que el procesador se trae algo que se llama la página de caché, que se trae como un pedacito, y viene y lo pone aquí en la caché, y luego viene y va sacando los datos que necesita. Entonces, de nuevo, si yo digamos le pedí el dato 20, y ahora le pido el dato 21, es muy probable, como el 20 iba acá y el 21 iba acá, es muy probable que el 21 también esté aquí en la caché. Entonces él no tiene que ir hasta la RAM, se evita ese camino. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que acceder datos que están en la caché es básicamente mil veces más rápido que datos que están en la RAM. Y es un millón o más veces más rápido que datos que están en el disco duro. Entonces, por esa razón, los arreglos también son amigables con la caché, porque si uno accede a los arreglos de forma contigua, que es un énfasis que hemos hecho, entonces uno tiene esos datos cercanos en la caché, y por lo tanto, el performance, el desempeño de nuestros programas va a ser más óptimo. Vamos a tener pocas pérdidas de caché. En cambio, si uno va saltando en la memoria, entonces cojo este elemento y luego cojo otro elemento por acá, y luego otro elemento por acá, y estoy saltando así en la memoria, pues cada vez que él traiga una página de caché, no le va a servir porque los elementos no son contiguos y constantemente tiene que estar yendo a la RAM. Y eso puede hacer que un programa que hace el mismo cálculo, que bota el mismo dato al final, sea mil veces más lento. Simplemente porque yo accedo de forma desordenada en la arquitectura actual que tenemos en los computadores. Entonces, eso es lo que quiere decir amigables en la caché, que yo he tocado ese tema un par de veces, o lo he dicho, pero algunas veces de pronto no ha quedado claro. ¿Queda más claro qué quiere decir esto amigable con la caché? Bueno, asumo que no hay dudas. Es claro, listo. Bueno, pero obviamente, y esto también hay que aprenderlo cuando uno está aprendiendo a programar y a utilizar computadores, es que no hay ninguna solución perfecta. Entonces, todo eso es muy bonito, pero ¿qué es lo negativo? Lo negativo es que son lentos, por ejemplo, para varias cosas, son lentos para añadir elementos en la mitad, digamos. En la mitad no quiere decir exactamente en la mitad, sino en posiciones intermedias. Claro, si yo quiero meter un nuevo elemento acá, nuevo completamente, no quiere decir que voy a escribir un nuevo valor acá, no. Quiero meter un nuevo bloque de memoria ahí. No lo puedo hacer, porque como todo esto es continuo, entonces yo lo que tengo que hacer es generar un nuevo bloque contiguo que incluya este nuevo elemento, o sea, el tamaño y el semiincremento en uno, copiar todo lo que tenía anteriormente a ese nuevo bloque, y luego descartar el bloque anterior. Y ya hemos visto que esas operaciones en memoria son lentas. Cuando uno se pone a pedir muchos arreglos y textos constantemente, a pedirlos, descartarlos, pedirlos, descartarlos, eso toma tiempo. Entonces son lentos para ese tipo de acción. Y ustedes tienen un problema, un problema en donde necesitan tener que estar incluyendo datos aleatoriamente dentro de sus estructuras, pero no, ojo, recuerden, yo tengo un vector de 20 y quiero incluir 3 datos, o sea, que ahora mi 23, pero esos 3 datos no los voy a poner al final, sino los voy a poner en la posición 10. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo cambiar los datos de mi arreglo de 20, que siempre es mi 20. Me estoy refiriendo a que quiero que cambie el tamaño, pero no metiéndole al final las cosas, sino en la mitad, en sitios intermedios. Si yo quiero eso, si esa es la estructura que representa mejor mi programa, pues un arreglo no es el que yo debería utilizar. Y para eso existen otras estructuras de datos, por ejemplo, algo llamado listas enlazadas. En una lista enlazada lo que uno tiene es un elemento de su lista, su bloque para el double, y este tiene varias cosas. No solamente tiene su valor, sino que además tiene un puntero que apunta al siguiente elemento vecino. Entonces, esto es como una representación de cómo estaría en la memoria. Entonces, aquí viene una flecha que es el puntero, y aquí viene el elemento vecino, y no están necesariamente seguidos en la memoria. Y este también tiene un puntero al seguido, al que le sigue, que puede estar en otro lado, atrás, adelante, no importa. Entonces, estas estructuras son más complejas. Tienen cuál desventaja, que están dispersas en la memoria, pero cuál ventaja tienen. Que si yo quiero añadir un elemento nuevo que aumente el tamaño, entonces yo simplemente lo pongo acá en cualquier sitio de la memoria, y lo que hago es mover estas flechas. Esta la muevo para que apunte a cada hora, y este inicio lo pongo acá. Y listo, lo incluí. Mentiras. Hice un pequeño error. Luego lo que hago es que esta punki, digamos, y luego pues sigue la estructura original. Entonces fue muy rápido, porque solo tuve que cambiar dos punteros. Y eso es muy rápido, no tuve que cambiar todo un bloque de memoria gigantesco. Entonces yo también puedo utilizar listas enlazadas. Hay listas doblemente enlazadas. Eso lo que quiere decir es que yo no sé solamente quién es el siguiente, sino también sé quién es mi anterior. Eso también es otra cosa que yo tengo. Puedo utilizar listas doblemente enlazadas, donde yo voy adelante y hacia atrás. Es decir, hay muchos tipos de estructuras. Hay otros tipos de estructuras de datos, por ejemplo, que se llaman árboles binarios, por ejemplo. Entonces en un árbol binario yo lo que digo es que cada elemento de estos tiene su valor y tiene dos punteros, PTR1 y PTR2. ¿Y eso qué representa? Cada puntero representa dos elementos donde apunta a cada uno de estos, pues que son vecinos, digamos, de este árbol. Y luego cada uno de estos tiene otros dos, y luego cada uno de estos tiene otros dos, y luego cada uno de estos tiene otros dos, y este tiene otros dos, y así sucesivamente. A esto, por ejemplo, se le llama un árbol binario, pueden haber otro tipo de árboles, y sirve muchísimo para organizar datos en otro tipo de estructuras de donde yo quiero, por ejemplo, poder introducir rápidamente datos y poderlos encontrar rápidamente. Porque, por ejemplo, si yo quiero en esta estructura encontrar un dato, tengo que básicamente recorrer toda la estructura, o sea, el algoritmo de búsqueda de orden N. Mientras que si yo lo quiero encontrar en esta estructura de árbol binario, el algoritmo para encontrar una estructura de árbol binario es mucho más rápido, precisamente porque lo que estamos haciendo es como unos ifs, else, ifs, else, que hacen que esto sea mucho más rápido. Entonces, son cosas muy diferentes, se pueden dar cuenta ustedes, hay estructuras, hay muchísimas estructuras de datos, nosotros aquí no estamos viendo sino solamente dos, básicamente, pero hay muchísimas estructuras que ya en problemas mucho más complejos, o más aplicados a otras áreas, pues son relevantes. Sí, estas listas enlazadas, estos árboles binarios, unos ejercicios típicos para que la gente aprenda punteros y sufra con punteros, pero aprenda punteros finalmente porque ese sufrimiento es necesario para poderlo aprender, pues es implementar esas estructuras desde cero. Si uno no lo quiere hacer para aprender, sino para usarlo, si uno es necesario, si más o más ustedes pues tienen el encabezado LIS, DICUE, los MAPS, si tienen otro montonón de cosas que ya hacen estas estructuras internamente, entonces realmente no es necesario que ustedes lo hagan. Pero lo que quería mostrarles es que hay muchas más estructuras y que dependiendo del problema pues uno usa unas u otras. Entonces, ¿por qué usamos nosotros arreglos? Recordemos que la clave es esta, porque son eficientes con la caché. Nosotros necesitamos en computación científica sacarle el máximo jugo a esta localidad en la caché, porque la arquitectura de los computadores actuales, que es la arquitectura que viene de Fonnellman y de Flynn, implica que la caché pues tiene un papel fundamental, o sea, el procesador necesita tener los datos cerca. Y por esas razones que nosotros utilizamos este tipo de estructuras homogéneas, contiguas en memoria. ¿Bien? Pero, por favor, no piensen que son las únicas, hay muchas más. Esto que les estoy mostrando son unas cuantas, hay muchísimas más. Y si uno de verdad quiere como poder elegir apropiadamente, porque ya va a programar cosas mucho más complejas o interfaces u otras aplicaciones que tienen que dinámicamente estar creciendo y decreciendo y cambiando de tamaño, entonces uno tiene que tener una idea de estructuras de datos de verdad y para eso pues hay cursitos que ustedes también pues pueden tomar. También de programación, recuerden que aquí lo que estamos viendo es algo muy básico también. Estamos viendo solamente como un subconjunto de C++ que es apropiado para la programación de problemas computacionales físicos. ¿Sí? A partir de la experiencia que tiene uno de haber estado resolviendo esos mismos problemas. Pero aquí no estamos ni viendo todo la estructura de C++ que es un animal gigantesco, realmente le estamos viendo como un pedazo de una pata y un pedazo de la cola y uno a un pedacito de la oreja y no más. y tampoco estamos viendo a profundidad los métodos numéricos como tal y tampoco estamos viendo a profundidad las estructuras de datos. Todo eso son temas largos, grandes, que se ven mejor pues en los cursos especializados al respecto. Pero con lo que ustedes aprenden acá, básicamente pues ya pueden hacer las cosas básicas también de cálculo numérico y en el fondo pues también en cierta manera aprenden a pensar de forma estructurada y entonces ya les queda fácil también aprender otros lenguajes de programación. Porque eso es otra cosa que también los espera. O sea, uno tiene que aprender varios lenguajes de programación. Porque también C++ no es para resolver todo. Ni Python es para resolver todo. Ni Haskell, ¿sí? Ni Bash, ni lo que sea. O sea, uno tiene, a medida que va aprendiendo se dando cuenta que necesitas otra herramienta. Y los lenguajes de programación al final también son herramientas para resolver diferentes problemas. Y a veces uno obtiene muchos mejores resultados combinando diferentes herramientas que tratando con un martillo de hacer absolutamente todo. ¿Está bien? Entonces eso también es lo que les espera. Pero una vez aprenden a programar en un lenguaje que los hace pensar un poco en la estructura de memoria, que los hace pensar en cómo estructurar las cosas, les queda más fácil pasar a otro lenguaje. A ustedes les va a quedar supremamente fácil después aprender Python. Bueno, entonces, bueno, antes de seguir, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Hay arquitecturas que tengan otras propiedades? Preguntan aquí en el chat anónimo. ¿Hay arquitecturas que tengan las propiedades que favorezcan unos u otros tipos de datos de estructuras? Digamos que en los computadores generales todos manejan este tipo de de arquitectura, digamos, con la caché cercana. Entonces, es mucho más difícil cambiar el software que cambiar el... Mucho más difícil cambiar el hardware, cambiar el diseño de las CPUs que cambiar el software. Si hay hardware especializado, se llaman, por ejemplo, FPGAs. Entonces, hay gente que puede, digamos, yo tengo un algoritmo, se demora mucho en la arquitectura normal, yo puedo diseñar un circuito que resuelva específicamente ese algoritmo, pero eso obviamente, al ser tan especializado, cuesta mucho más. Sí, esa es la respuesta, digamos, a tu pregunta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, bueno, listo, yo necesito una... una lista... por ejemplo, necesito una lista de estas, pero tengo un problema y es que está muy lenta porque está muy dispersa en la memoria. Entonces, hay técnicas también para hacer esto mejor. Yo, por ejemplo, podría no modelar una lista de esta forma inmediata como les conté, sino yo podría modelar una lista con varios arreglos auxiliares. Entonces, tengo como mi arreglo donde van los datos y tengo otro arreglo donde yo voy guardando la posición del primer dato, la posición del segundo dato, la posición del tercer dato y otro arreglo, por ejemplo, que me diga quiénes son los vecinos. Entonces, realmente los datos como tal están contiguos en memoria, pero yo tengo simplemente unos arreglos auxiliares que me van diciendo cómo es la topología de esta conectividad, porque finalmente dénse cuenta que esa topología es lo que importa, la conexión, es lo que importa en este tipo de... de que esa conectividad es lo que importa en este tipo de estructura de datos. Obviamente, va a llegar un momento en que esto no va a ser suficiente, yo tenía que haberlo agrandado, entonces tengo que hacer una gran operación súper costosa, pero lo hago solo una vez para redimensionalizar pues todos mis arreglos. Entonces, es mucho más barato tratar de pensar en una mejor estructura que minimice esas pérdidas de caché, pero a nivel de software que en tratar de tener, digamos, un hardware específico. Pero puede existir el hardware específico, simplemente ya no es un computador de propósito general, el general purpose computer, como lo que nosotros tenemos en nuestros celulares, en nuestros tabletas, en los computadores que tenemos, que estamos usando, ya no es eso, es algo muy especializado y normalmente lo especializado pues es más costoso y más difícil de hacer, precisamente porque no está dentro de la economía de escala. Entonces, la respuesta es sí, pero no necesariamente necesitas eso. ¿Queda claro, Anonymous? Listo, con mucho gusto. Gracias por tu pregunta. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar al siguiente problema. O sea, nuestro problema actualmente era que necesitábamos datos contiguos en memoria del mismo tipo de datos. Está resuelto con los arreglos primitivos y en general con los vectors. ¿Listo? Está resuelto. Ahora lo que pasa es que queremos representar cosas un poco más complejas. Y esa cosa un poco más compleja, de hecho, voy a poner aquí una nueva hoja. Vamos a ver cómo es que siempre lo olvido. Eso. Voy a poner aquí una nueva hojita. Y digamos que ahora queremos representar otro problema un poquito más complejo. Yo ya no tengo, yo ya no quiero, pues, simular un conjunto de datos y hacerles estadísticas y eso, sino que quiero hacer algo un poquito más difícil. Yo normalmente lo que utilizaba como ejemplo acá era que queríamos simular números complejos, pero es que, pues, se más más ya tiene números complejos y pues estaremos haciendo como el trabajo dos veces. Entonces, les quiero proponer, les quiero hacer una pregunta a ustedes y ustedes van a hacer una votación y es que, ¿qué problema quieren que resolvemos? ¿Cómo queremos modelar un vector tridimensional? Esta va a ser nuestra primera opción. O la segunda opción es que queremos modelar una partícula, digamos, que cae bajo la acción de la gravedad. Obviamente, la partícula tendría que tener vectores, eso se llama composición de cosas, pero podríamos pues simplemente para la partícula trabajar su vector como x, y, y, z, no como un vector r. Más adelante vamos a ver cómo va a ser eso de la composición. Entonces, les voy a poner la posibilidad para que voten cuál hacer ahí en el chat anónimo. Entonces, les voy a volver a copiar la dirección del chat anónimo porque hay personas que se conectan después y creo que no pueden ver el histórico del chat. Entonces, ahí lo puse. Entonces, les pongo acá. ¿Cuál opción desean que hagamos? Entonces, la primera opción va a ser modelar un vector, modelar una partícula y para no mezclar los dos problemas, entonces, vamos a hacer una partícula en cadera libre, o sea, movimiento unidimensional. una partícula en 1D. Van 10 votos, ojalá, pues, todos los que están votaran, 2, 4, 6, 8, 10, 12, hay solamente 12, entonces, pues, completemos 13, bueno, hay más votos que personas. Listo. Entonces, aquí quedó, se los publico ahí para que lo vean que ganó por 10 votos, 10 a 3, modelar una partícula en 1D. Bueno, pero entonces, los conceptos son muy parecidos. Lo bueno de la partícula, me gusta, es que es algo que se hace más adelante, pero podemos hacer ya porque nos hace pensar de una vez en algo que tiene como, no sé, tipos, en principio, tipos diferentes de datos, en principio. Entonces, esto que vamos a hacer acá se llama modelación orientada a objetos, en el sentido, eso tiene, a ver, la modelación orientada a objetos, o la programación orientada a objetos, tiene una gran historia, de hecho, es, tiene que ver con el origen mismo de C++, que sería como C con objetos, aunque es un poco más que eso, y actualmente es mucho más, C++ que eso, pero también fue abusada, sobre todo en la computación científica, la programación orientada a objetos, la gente se obsesionó con la programación orientada a objetos en general, en toda la programación, y la llevaron a extremos en donde todo era un objeto, eso está bien, pero en vez de utilizar composición, o sea, un objeto dentro de otro, empezaron a utilizar pues otras técnicas como la herencia, el polimorfismo, la herencia virtual, y un montón de cosas que al final, cuando uno va a la práctica, sobre todo en física computacional, pues tienen un impacto en el desempeño que no lo vale, y depende mucho de la escala, pues hay librerías que requieren ese tipo de abstracciones fundamentales, pero para lo que uno hace normalmente eso no se requiere, y uno en cambio sí se empieza a complicar un montón, y sus programas empiezan a volver más lentos porque uno está creando un montón de niveles de indirección, ya vamos a ver a qué me refiero con eso, entonces eso simplemente es para que tengan cuidado porque si ustedes van y buscan en Google programación orientada a objetos se más más, pues les va a salir un tema gigantesco, que tiene un montón de cosas, es toda una área de programación y hasta investigación en computación, en ciencias de la computación, pero lo que vamos a usar es muy sencillo, y es tan sencillo que en general realmente es simplemente generar un nuevo tipo de datos, eso es lo que vamos a hacer nosotros, no vamos a realmente utilizar programación orientada a objetos más allá que en modelar los datos, no tanto objetos como tal, sino cómo podríamos representar mejor nuestros datos, de hecho lo que uno al final se da cuenta es que es preferible programar orientado hacia los datos, o sea, cómo represento mejor mis datos, porque lo que hace un programa finalmente es coger unos datos, masticarlo, hacerle algo y botar después otra cosa, o sea, realmente el papel de los programas es manipular datos, entonces uno debe concentrarse en cómo representar mejor esos datos y eso lo lleva casi siempre a unas soluciones mucho más óptimas y limpias, que ponerse a hablar de un objeto genérico que represente genéricamente todo y que después un objeto particular herede de este objeto y bueno, un montón de errores. Entonces, vamos a tener en cuenta que lo que queremos simular es una partícula en una dimensión, esa va a ser como nuestra tarea, y si vamos a simular una partícula en una dimensión, pues pensemos entonces qué es lo que necesitamos, entonces nos hemos quedado con la opción 2, una partícula, en 1D. ¿Qué es lo que queremos resolver? Siempre es muy importante saber para dónde va uno. Entonces digamos que queremos ver si esa partícula cumple, por ejemplo, que cuando yo la pongo a caer bajo la aceleración de la gravedad, esa partícula pues cae, y si yo grafico la velocidad de esa partícula en función del tiempo, por ejemplo, pues me tendría que dar una línea recta, aproximadamente, cuya pendiente puede ser la aceleración, aquí le estoy colocando un valor absoluto aunque depende de los ejes, o si yo grafico por ejemplo la posición en función del tiempo, pues me tendría que dar como una parábola, ¿cierto? el x o el y o lo que sea, no importa, me tendría que dar una parábola, eso es lo que yo espero tener, ojo, yo no quiero meterle a mi partícula la ecuación, la solución genérica, digamos, esa, pero yo no le quiero poner y igual a y sub cero, más b sub cero, y por t más a y por t al cuadrado sobre dos, no, yo no quiero ponerle la solución, yo quiero encontrar esta solución, yo quiero ver si mi partícula cuando se está moviendo de a poquitos puede llegar a esta solución, entonces primero comencemos a pensar en cómo podemos representar esa partícula y aquí es donde viene esta necesidad de tener otro tipo de datos que nos permita representar cosas así, para este problema particular, ustedes que dirían que se necesita que tenga una partícula, si ustedes van a resolver este problema, la partícula que es lo mínimo de características que debería tener, ¿qué dicen? pónganlos en el chat oficial o en el anónimo donde quieran, ¿qué es lo que ustedes creen que se necesita para resolver un problema? estos, se necesita una masa y eso está muy bien y alguien diría no, no necesita la masa porque aquí no está la masa pero recuerden no queremos partir de la solución porque es que muchas veces pasa eso, uno utiliza la solución para hacer el problema para la misma solución entonces no hizo nada no conocemos esta solución entonces en principio pues la partícula tiene que tener una masa porque de otra manera pues no caería bajo opción de la gravedad tiene que tener una masa ¿qué más? ¿qué más le pondrían ustedes a una partícula? se va a mover la partícula ¿qué más se necesita? un Y0 un V0 un M y un G entonces vamos a clasificar esas cosas un Y0 quiere decir una posición inicial este vamos a escoger un sistema de coordenadas entonces así como lo estamos diciendo estaríamos diciendo que esto es X y esto es Y entonces tendríamos que decir que se requiere una posición ¿cierto? y en este problema de valores iniciales finalmente pues tendríamos que tener una posición inicial ¿listo? pero esa posición inicial es uno de los valores que tendría Y entonces bien tenemos un Y tenemos una B una velocidad en Y también ¿listo? la masa ya está estoy siguiendo una sugerencia que hicieron y están sugiriendo también una G pero la G la gravedad como tal es una propiedad de la partícula o es una propiedad externa de la partícula ¿ustedes qué dicen? es externa ¿cierto? entonces yo no debería metérsela a la partícula sino que yo esa bueno aquí yo también tendría que definir unas condiciones iniciales como de Y0 y yo tendría que tener como unas constantes externas como G porque es externa para este problema particular por ejemplo si la partícula es una esfera o es un cuadrado eso interesa en este problema particular ¿qué efecto tendrá la forma? o sea nuestro modelo hasta donde llega la forma es importante cuando una partícula está cayendo bajo la acción de la gravedad si ustedes sueltan ahorita una una forma o no entonces no debería importar la forma de la partícula pero eso que suposición de por detrás estoy de acuerdo no debería importar pero exactamente si tiene resistencia del aire o no la tiene entonces si lo estamos haciendo en el vacío o si estamos ignorándola por alguna razón entonces si podemos ignorar la resistencia del aire entonces esto va a ser una suposición de nuestro modelo ignoramos aire no importa la forma otra razón también para otra otra suposición que está relacionada con que no importa la forma es que no hay suelo porque pues si la forma es diferente tiene una forma arbitraria nosotros estamos hablando siempre de la posición del centro de masa y cuando choque con el suelo pues no nos interesa cuando el centro de masa choque con el suelo sino cuando el borde choque con el suelo entonces ahí también estamos asumiendo que no hay suelo ¿está bien? entonces miren que estas cosas que ustedes tienen que incluir tienen efectos o tienen o vienen más bien surgen como consecuencias de unas suposiciones en el modelo entonces vamos a ignorar la forma pero si fuera esférica tendríamos que incluir un radio por ejemplo y si fuera más complejo tendríamos que incluir otras cosas más difíciles pero por ahora pues entonces pues entonces nosotros no tenemos que incluirlo entonces ¿qué más necesitaremos? o sea hasta este momento hemos hablado bien de la partícula creo que ya está suficiente ahora pensemos en los tipos de datos de esta partícula lastimosamente acá nos están dando todos double pero representan cosas diferentes ¿sí? entonces el tipo de datos la masa pues lo vamos a poner como un double pero si quieren para que veamos el ejemplo lo vamos a escribir como un float no necesitamos tanta precisión en la masa sencillamente entonces vamos para mostrarles a ustedes que una estructura de datos puede manejar diferentes tipos de datos entonces vamos a decir la masa es un float y las posiciones si las necesito con más precisión entonces lo vamos a hacer con double y con double esto implica entonces que si yo quiero tener esta partícula representada debo pensar como lo voy a hacer en memoria después vamos a seguir con la simulación pero entonces voy a hacer aquí una línea para diferenciar porque ahora quiero que pensemos un momento es todo lo que acabamos de decir esos tipos de datos que implicarán en la memoria como represento yo una partícula si yo tuviera dos partículas ¿ustedes cómo harían para hacer dos partículas o n partículas más bien de una vez si quisiéramos tener n partículas moviéndose porque una partícula pues es fácil simplemente declaro un asa un ye y un ve ye y listo pero si yo quiero tener mil partículas ¿ustedes qué harían? ¿cómo resolverán ese problema? ¿qué se les ocurre en este momento? yo creo que aquí no estamos evaluándolo ni nada de esas cosas ¿cuáles ideas se les ocurren? voluntariamente pues no quiero como preguntarle específicamente a alguien ¿pero qué se les ocurre con lo que hemos visto hasta hoy de arreglos y todo eso? generalizar a ver dice ¿volver genérica la estructura para poder usarla con diferentes parámetros? sí bueno sí pero eso es mucho más avanzado lo que estamos buscando acá pero sí esa es una opción generalizar un n que inicialice estructuras de datos para n partículas sí por ejemplo entonces tenemos n partículas entonces creo que lo que quieres decir es lo siguiente que yo podría decir que la masa lo voy a representar así no quiere decir que es un arreglo primitivo pero la masa pues sería la masa para n partículas el y para n partículas y el b sub y para n partículas esta sería como la generalización más inmediata gracias a los que participan ahí en el chat ¿cierto? simplemente genero pues esos vectores ¿qué ventajas y desventajas tiene esto? la ventaja es que es muy inmediato sí es muy inmediato o sea evidentemente lo generalicé listo ya terminé ¿cuál desventaja tiene? pues que si son mil partículas entonces yo primero tengo la masa de todas ellas acá luego viene el otro vector que no necesariamente está pegado acá y luego pues viene el vector de posiciones de mil posiciones acá entonces pensando digamos en la partícula yésima su masa está aquí su posición está aquí y su velocidad está acá y entonces cuando yo quiera actualizar la posición de la partícula vamos a poner esta es la masa esto es y y esto es v sub y cuando yo quiera actualizar la posición yo necesito la velocidad entonces yo estoy leyendo esta variable y necesito pegarme un salto de memoria para venir acá y luego para hacer eso como que necesito calcular las elevaciones tengo que hacer fuerza sobre masa tengo que pegarme un brinco acá o sea estoy pegando brincos en la memoria y eso es bueno o es malo de lo que eso es malo ¿cierto? entonces ¿cómo podríamos evitar esto? esa es la pregunta entonces los arreglos lo resuelven listo pero no se están generando otro problema ¿no les parecería a ustedes mejor tal vez si pudiéramos tener como la masa de mi primera partícula digamos la cero bueno pongámoslo aquí el índice más bien la masa iba a ser un poquito más largo hacia las posiciones porque recordemos que 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 la masa es float y las otras son double tener el y y tener el b sub y de la primera partícula y luego aquí pegadito tener para el índice 1 la masa de esa partícula su y y su b sub y y así sucesivamente y luego tener nuestra partícula yésima su masa su y uy perdón su y y su b sub y entonces de tal manera está la partícula yésima de tal manera que cuando yo voy a actualizar la posición de mi partícula yésima su velocidad está cerca su masa está cerca y probablemente todo esto esté dentro de la caché cuando yo la llamé entonces de lo que hemos hablado ustedes que creerían cuál sería la mejor manera de representar la forma de arriba la inicial o la forma de abajo y la de abajo implicaría que a esto yo lo llamo la estructura partícula y yo lo que quisiera tener es un arreglo de partículas n partículas si yo podría también de alguna manera muy rara tratar de hacer esto a mano esta estructura en memoria hacer la mano sería terrible pero bueno se puede hacer uno puede sacar cuánto mide un float cuánto mide un double cuánto mide el otro double entonces al final multiplico el tamaño total de este arreglo sería n por float más 2n por double entonces pedir toda esa memoria y manejar eso a mano pero esto va a ser muy difícil hay otra forma que es con las estructuras entonces esto no entonces cuál de las dos formas de hacerlo es más amigable con la caché la forma 1 o la forma 2 ustedes cuál creen que es mejor sin saber todavía cómo hacer la 2 para hacer énfasis en esto de la caché la forma 2 de acuerdo sí bueno la forma 2 2 2 bien gracias anónimos y 545 190 por responder entonces eso es lo que queremos hacer nosotros con las estructuras de datos las estructuras de datos precisamente nos permiten a nosotros modelar estas cosas que no necesariamente tienen el mismo tipo de datos y que queden más o menos no está garantizado pero está porque hay unas cosas de alineación que afectan pero en general son contiguas en memoria o muy muy cercanas esto es una estructura una estructura de datos en C se llamaban struct y en C++ se llaman struct o también se llaman class cuando no le ponemos más cosas hay una diferencia simplemente en que las struct todo el acceso es público a los datos internos y en las clases por defecto es privado y esa aislación del acceso es importante cuando uno quiere controlar sus programas pero ahorita no nos vamos a concentrar tanto en los accesos simplemente se los digo porque a veces eso surge en los tutoriales que ustedes pueden ver lo importante es que la estructura me permite agrupar los datos entonces yo efectivamente lo que les estoy diciendo es que efectivamente podemos hacer algo que modele este tipo de datos así sean internamente de tipos diferentes y en otras palabras lo que estamos diciendo es que podemos crear nuevos tipos de datos en este caso se llamará partícula partícula o particle como sea pero en C++ podemos crear nuevos tipos de datos y le podemos enseñar a C++ cómo sumar los datos cómo multiplicarlos así sean nuevos podemos sobrecargar esos operadores todo eso se puede hacer si yo por ejemplo sumo no sé hago una estructura que simule un perro pues puedo sumar un perro con una perra y asumir que eso produce otros 10 perros o lo que sea uno le puede enseñar a C++ cómo sumar datos nuevos qué significado tendría sumar dos partículas bueno eso ya dependerá del modelo que uno esté haciendo qué significado tendría multiplicar tal vez no lo tiene entonces pues no se sobrecarga ese operador es decir está la libertad de yo modelo hasta donde yo necesite y hasta donde tenga sentido entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a concentrarnos inicialmente en este momento solo en cómo hacer una estructura cómo crear ese nuevo tipo de datos y luego vamos a continuar con este problema de hacer la simulación física como tal recuerden que el objetivo hoy es aprender a hacer unas estructuras ¿hay alguna pregunta? parece que no entonces voy a mostrarle la la sintaxis para crear estructuras la sintaxis es esta esta es una palabra reservada la palabra reservada struct ustedes tienen que escribir struct luego ponen el nombre de la estructura que es el nuevo nombre del tipo de datos que en este caso de nosotros sería cómo escribir particle luego abren estos corchetes cierran esos corchetes y adentro ustedes van escribiendo los tipos de datos que incluye entonces en nuestro caso sería como float más double y y double b sub y eso será lo que necesitáramos nosotros hasta ahora esto no es necesario y esto lo hacemos por fuera por ejemplo de la función main ¿sí? y después cuando vamos a la función main entonces voy a cambiar el color tampoco se ve cuando vamos a la función main pues ustedes simplemente lo que hacen es escribir bueno int main yo no sé qué cosas bueno lo que sea y acá ustedes ya pueden declarar si ya declararon su estructura anteriormente ya pueden declarar objetos de ese tipo de datos entonces pueden decir particle y le pueden llamar point si quieren una sola o si quieren muchas pues lo vuelven un arreglo o un vector de esos arreglos bien entonces hemos creado un nuevo tipo de datos y podemos empezar a manipular ese tipo de datos el ejercicio en este momento antes de que yo lo haga para que ustedes empiecen a apropiar esto que estamos hablando es que ustedes escriban este programa sencillito en este momento ustedes mismos van a ir ahora en el imax vacío y van a empezar a crear este tipo de estructura de datos la estructura particle que es muy sencilla y van a hacer la función main que declare solamente un punto y no haga nada más y que les compile ese es el ejercicio que tienen en este mismo momento cinco minutos para que hagan eso ¿listos? entonces adelante por favor recuerden que las clases hay que aprovecharlas al máximo para que no tengan ustedes que después estar sufriendo posponiendo su trabajo para después para decir no yo después estudio eso pues traten de aprovechar este momento para que les queden la menor cantidad de deudas posibles para que pues absorban lo mayor posible y así no extiendan más a otras horarios donde deberían estar descansando durmiendo ustedes el estudio entonces arranquen desde ya voy a quitar mi micrófono y los voy a dejar ahí haciendo eso en este momento listo aquí hay una pregunta que deberían poner dentro de main pues simplemente la declaración de particle point ¿cómo les fue? ¿les compiló? ¿no les compiló? yo desde las próximas clases voy a utilizar un sistema ahí para que se programe digamos todos al mismo tiempo en un sitio entonces lo voy a pedir a alguno de ustedes que vaya escribiendo ahí los programas para ir viendo cómo están escribiendo los códigos ¿listo? que sea más más participativo eso también eso lo usaba antes después lo dejé de usar porque se sentían a veces nerviosos pero eso toca es verlos cómo están programando para que aprendamos y corrijamos las cosas ¿alguien quiere compartir cómo le fue? bueno no sé Juan Camilo ¿cómo te fue? con esto si lo lograste no te compiló qué error salió ¿qué pasó? pues digamos que señalé la estructura digamos como estaba en la diapositiva y me estaba dando un error al poner digamos strut el nombre digamos como partícula y definiendo los tres datos ahí dentro y después saliendo la estructura ¿sí ve? sí me estaba saliendo un error y luego cambiando el nombre de la estructura al final ya me compiló bien ya se me eliminó el error y pues definí ya digamos la masa la posición y pues una velocidad pues con valores que la cité como por probar y imprimí la velocidad perfecto muchas gracias yo sé cuál es el error realmente sabes cuál es el error no es tanto que hubieras definido la estructura con un nombre de datos al final sino el punto y coma sí también lo puse digamos poniendo el nombre de la estructura y al final digamos el corchet el punto y coma y así igual me estaba generando el error sí entonces me quitó fue moviendo el nombre al final antes del punto y coma ya entonces creaste una estructura vacía ya vamos a mirar eso entonces tú me dices ahorita digamos para yo poder reproducir el error me dices si lo estoy haciendo parecido o no ¿listo? listo bro gracias muy amable voy a dejar de presentar acá y les voy a compartir la pantalla de la máquina virtual chévere escucharles la voz y lo pongo aquí ustedes están viendo ya la máquina virtual ¿me confirman? por favor sí listo muchas gracias entonces antes se me hace ejemplo de complex number acá entonces aquí vamos a poner uno de particle voy a ir al código de una vez que después escribo aquí carreta y lo voy a escribir aquí para que sea más grandecito entonces bueno y stream no se necesita vamos a hacer lo básico básico entonces vamos a crear la estructura la va a llamar particle y acá es muy importante este punto y coma yo lo voy a quitar ahorita y vamos a ver qué pasa y en la estructura particle vamos a poner entonces nuestras cosas robot más double y y double y y listo entonces tenemos y y la velocidad en y y ahora vamos a ir a nuestra función main pues ahí tengo la función main normal típica que hemos usado y lo único que le voy a decir oiga del tipo particle que acabo de crear quiero crear algo como que lo llamamos punto o bola bueno punto por ahora porque no tiene radio point y listo no lo estamos usando ni nada de esas cosas pero ya está este es mi programa vamos a ver si esto me compila entonces tengo que venir acá le voy a decir que me lo mande a codes esto es interno mío listo no se preocupen ustedes miren solamente el código de la derecha a ver si se parece a lo que ustedes hicieron article punto bueno vamos a ver si vamos a entrar aquí a los códigos y aquí debe estar particle listo entonces g++ particle y compiló y si lo ejecuto pues no hace nada pero compiló o sea que estamos cumpliendo las reglas de sintaxis de nuestro lenguaje de programación c++ y esto está funcionando entonces les quiero mostrar el primer error que es que pasa si yo me olvido de este punto y coma vamos a ver que pasa porque ya vamos a ver porque ese punto y coma es importante compilo y bueno dependiendo de lo que uno está haciendo a veces se más o menos le pega un grito así o le pega muchos gritos aquí está diciendo que falta ese punto y coma pues porque esto viene digamos de la misma sintaxis anterior y él tiene que saber en donde acaba la declaración porque como aquí yo puedo poner nombres de variables de tipo particle aquí que serán variables globales entonces él tiene que saber en donde acaba esa declaración por ese punto y coma es importante Juan Camilo a ti el error que te salía cuál era viendo el código yo cómo podría hacer para reproducir ese error pues digamos que así tal cual como lo tenía solamente ahí ya en la función me aparecía el error y no me compilaba pero pues no recuerdo bien el nombre del error que me salía lo voy a volver a poner así nomás y ya si por favor hazlo para ver si podemos reproducir el error que no aprende mucho de los errores eso se llama experiencia dice algo como es que la declaración si como que no fue declarada en ningún sitio algo así puedes copiar el código en el chat en el chat oficial en el anónimo para no quemar tu identidad en el chat oficial puedes copiar tu código por favor pero por favor le pongo exactamente lo que me sale listo gracias declaración doesn't declare anything y puedes copiar tu código te pregunto eso lo que está diciendo es que escribiste solamente particle tal vez tal vez esto vamos a ver si eso es mientras tú copias el código esto esto es lo que te está saliendo cierto ya lo copio pero aquí si estás colocando point partícula lo das más eso se ve bien mira a mí me sale ese error cuando escribo simplemente esto yo no sé de pronto guarda el archivo de pronto no lo has guardado porque cuando yo lo dejo simplemente como particle pues estoy diciendo del tipo particle quiero declarar algo pero no digo que estoy declarando que como la voy a llamar esa variable ni una de esas cosas y entonces me sale el error que a ti te sale mira que no estoy declarando básicamente nada la línea aquí en la línea pues en la función main en cambio cuando yo le digo que quiero declarar una variable de tipo particle que se llama point y voy y compilo ese código pues ya no me genera ningún problema entonces de pronto es que no has guardado el archivo o algo así cuando ponen point le sale ese error si profe digamos a mi a mi me sale es que estoy digamos ahorita que no estoy trabajando como tal con la consola sino con con replete y me está saliendo ahí ese error vamos a ver voy a tener que estoy con point estoy copiando tu código listo mira este fue el código que tu pasaste por el chat ¿está bien? si señor voy a comentar el que yo tenía antes mira este es el código struct partícula float masa da o lees la misma cosa la función main y de partícula hacemos el point este es el código que tu pasaste salvo el último corchete que yo lo puse y vamos a compilarlo a ver que me sale no me sale ninguna entonces es que es como que molestas pero el mismo replete porque ahorita ya si dura un momento así con el error y ahorita por lo menos mientras estaba ahí como que se arregló solo ah bueno sabes que lo que puede pasar que a veces replete se pone lento cuando uno escribe en el editor no se guarda directamente al disco de una se demora un poquito guardando al disco entonces lo que tu compilas es una versión anterior de tu código no la última que tenías ahí y después se arregla mágicamente simplemente porque ya guardo en el disco duro de la máquina virtual puede ser eso ¿listo? listo pero bueno entonces ya sabemos que eso puede suceder y entonces tengo que estar mirando si ya guardo o no guardo ya queda eso resuelto porque era pues un misterio que eso no estuviera andando bien Carlos Felipe ¿ya también se arregló o no? ¿ya se asegura de que en replete se guardó? no se ha arreglado revisa la fecha de modificación o de arreglo en replete pero yo podría también entrar a replete voy a entrar aquí dicen en el chat también que tiene el mismo código replete y no le sale error si yo creo que es localmente que no está no está guardando y está entonces están compilando un archivo que es el anterior si quieren dejémoslo un momento porque por alguna manera alguna razón de pronto está sobrecargada aquí en el virtual pero ese código no debería generar error entonces lo más probable como les digo es que la la haya algún problema en la escritura del disco duro y entonces no están compilando la versión final sino una versión anterior entonces démosle un tiempo listo a replete listo Carlos Felipe entonces vamos a continuar acá aquí tenemos nuestro código y pues ya con esto ya tenemos nuestra nuestra que nuestro nuestro programa listo y ya sabemos cómo declarar entonces una estructura entonces miren que lo interesante es que la estructura como tal permite agrupar diferentes tipos de datos y más o menos quedan contiguos pero por lo menos quedan muy muy cerca entre ellos eso sí es garantizado eso es muy útil y yo no sé qué pasará si yo trato de ver esto en DDD pues entonces hagámoslo a ver qué pasa para tratar de visualizar la estructura en su en la memoria aquí está vamos a decirle que hago un break aquí un break point le hago run entonces ya llegó aquí y le voy a decir que me visualice esta estructura entonces miren que la estructura por dentro realmente lo que tiene es un flow at un double y un double nosotros no le hemos inicializado los valores ni nada de esas cosas pero eso es lo que representa la estructura eso es lo que representa entonces vamos a hacer dos cosas la primera es inicializar los valores en el estándar se más más 11 o 14 no recuerdo uno ya puede hacer esto antes no me parece que son vainas que a veces le falta le faltaba como se más más tener ahí disponibles entonces vamos a inicializarlos simplemente yo creo que unos valores racionales que uno debería ponerle serían la masa en cero para que se toté si yo divido por la masa y la posición y la velocidad en cero ¿cierto? entonces cuando yo declaro a esta partícula ella internamente point tiene estas tres cosas internamente como ustedes están viendo aquí en DDD point realmente tiene esas tres cosas y esas tres cosas pues van a tener el valor cero vamos a ver esto vamos a compilar y lo vamos a correr otra vez en DDD para que ustedes lo vean run entonces miren que yo ahora estoy aquí en el break point aquí antes de inicializarla recuerden que que esta flecha verde quiere decir es que apenas voy a ejecutar esto como yo sé el tamaño como mi compilador sabe el tamaño de un double y un float y demás pues él declara las cosas aleatoriamente con esos valores por defecto con basura y si yo lo hago next miren que ahora todo quedó en ceros o sea ya cuando lo hemos declarado realmente pues ya todo quedó completamente en ceros entonces también como siempre siempre que declaramos un objeto debemos dejarlo en un valor digamos razonable de inicialización y eso es lo que estamos viendo acá esperemos que yo pueda quitarte este montón de mensajes que no me interesan ahorita entonces esta es lo primero que uno debería hacer cuando tiene una estructura de este estilo quiero hacer énfasis quiero hacer énfasis digamos que uno le puede meter cualquier tipo de datos voy a hacer un truco bool active igual false esto es algo que se utiliza muchísimo cuando uno quiere por ejemplo cuerpos que se muevan y cuerpos que no se muevan entonces uno puede ponerles una bandera de activos o no activos para decir el activo es el que si se mueve y el que no es activo es el que se queda completamente quieto y ya y no interactúa con la gravedad ni con esas cosas eso es típico por ejemplo pues en todos los physics engine que uno encuentra no sé si alguno de ustedes ha utilizado alguna vez blender ¿alguno ha utilizado blender en algún momento ha jugado con eso? ¿saben que es eso? ¿no? bueno blender es es uno de los tantos pero es uno de los mejores pues me parece a mí además es open source de los programas que uno puede utilizar para hacer modelación en 3D pero además tiene un motor físico un physics engine internamente con el que uno puede hacer colisiones entonces yo por ejemplo lo estaba empezando a usar en las clases de física mecánica para mostrar el efecto del coeficiente de restitución de la fricción ¿sí? y este tipo de cosas y entonces allá uno puede decirle cuando está haciendo la modelación que algunas cosas sean activas o sean pasivas y eso lo que quiere decir es que uno puede poner un plano quieto lo vuelve pasivo entonces interactúa y choca con las cosas pero el plano como tal no se mueve o sea su integración en el tiempo es nula mientras que uno las cosas que sí quieren que se muevan que interactúen digamos con la gravedad con campos externos pues uno les pone true entonces de nuevo observen por favor que mi partícula tiene muchos tipos de datos diferentes y todos están ahí pegados esa es la idea yo puedo simular y mantener como la información local de mi objeto de mi dato partícula todo centrado y me queda a mí más fácil pensar en cómo modelar este tipo de cosas entonces les voy a mostrar qué pasa con haberlo metido este nuevo campo cuando compilamos vamos a mirar aquí en ddd volver a correr y miren que ahora tiene muchos más campos voy a correrlo acá que está más largo entonces tenemos el float tenemos el double el double y tenemos un booleano que por defecto quedó en falso pero pues eso no está garantizado ya sabemos eso y después de que lo ejecutamos la declaración real entonces ya queda el float en cero la posición en cero la velocidad en cero y el booleano en true o sea es una partícula activa bien entonces miren que de nuevo nuestra estructura sigue mostrándonos que todo esto está como pegado empaquetado es un paquete de datos realmente podemos pensarlo así como un paquete de datos ahora pensemos si yo quisiera declarar esto como un arreglo qué pasará si yo hago esto así bueno pongámosle un 2 vamos ahorita a devolvernos a una sola partícula porque no quiero irme más allá pero vamos a decir vamos a ver qué pasa si yo declaro dos partículas ustedes qué creen será que si yo declaro dos partículas ellas dos comparten la masa el y del b y o cada una tiene su propia masa su propio y su propio b y cuál es su predicción qué será lo que pasa cada uno tiene sus anónimos dice cada una tiene sus propios datos por el momento comparten los datos entonces tenemos uno y uno votaron por el que cada uno tiene el propio entonces digamos dos a uno vamos a ver qué sucede eso es lo bueno de la programación que uno puede simplemente experimentar y no pasa nada en cambio en un experimento en la vida real pues uno no puede hacer eso en general entonces venimos acá compilemos y vamos a volverlo a cargar en ddd miren que ahora point ahora es un arreglo y miren que ahora tiene dos estructuras de datos o sea realmente cada uno tiene su propio valor este es point de cero y este es point de uno entonces yo lo hago next y ya pues cada uno va a tener los valores que les dijimos que debería tener ¿sí ven? entonces esto que tenemos acá como ustedes pueden darse cuenta esto es un arreglo de estructuras no es una estructura de arreglos sino un arreglo de estructuras miren que entonces cada elemento de mi arreglo tiene sus propios datos arriba les está saliendo a ustedes qué es entonces miren esto es más esto es y esto es b sub y aquí arriba miren point uno b sub y esto es point uno active entonces en efecto lo que estamos haciendo es declarar dos puntos y cada punto tiene sus propios datos y eso es súper útil porque además de que están empaquetados internamente al haberlos declarado en un arreglo ellos también quedaron contiguos en memoria entonces tanto los puntos como los datos internos los datos internos que hayan contiguos en memoria y eso favorece la lógica local por cada pero además esto está metido en un arreglo y también eso favorece la lógica local entonces ahora se acuerdan que nosotros hemos dicho que es preferible utilizar vectores entonces ¿será que los vectores se pueden utilizar? ¿cómo sería la declaración de un vector de dos elementos? ¿cómo se escribiría? a ver propongan ya te respondo la pregunta 530-050 ¿cómo declararían ustedes un vector de puntos de tamaño 2? puede ser en el anónimo o en el oficial parece que hay dudas ahí entonces ese td vector eso siempre tiene que estar y recuerden que entre estos corchetes entre este símbolo de menor mayor uno pone el tipo de datos que quiere guardar entonces aquí simplemente ponemos practical y le ponemos points ahora y le decimos que vamos a hacer dos o también le pueden hacer un resize cualquiera de las dos es lo mismo miren antes poníamos aquí double ahora le ponemos particle vamos a ver el efecto de haber hecho esto vamos a volver a correrlo y entonces ahora le voy a decir que esta estructura me le haga un display aquí está entonces recuerden que por defecto al principio él genera como no ha ejecutado esta línea de declaración él sabe que tiene que guardar un vector de particles y entonces él dice que no puede acceder a la memoria pues porque todavía no está declarado entonces vamos a decirle next entonces en este momento él acaba de declararlo pero no tiene tamaño entonces dice es un vector de longitud 0 y de capacidad 0 recuerden que capacidad es como lo que él podría guardar su potencialidad y la longitud es lo que expone a nosotros que haya guardado hasta ese momento y después le hago next y entonces ahora sí tiene un vector de longitud 2 de capacidad 2 y miren que la forma en que lo está representando es que internamente tiene pues dos dos partículas la primera tiene más a 0 y termina acá y luego está seguido la segunda es lo mismo que antes es exactamente lo mismo que antes entonces también podemos utilizar vectores y eso es súper útil porque le podríamos pegar después otro vector podríamos hacer otra partícula podríamos decirle point punto push back y añadirle aquí otra partícula ¿sí? en nuestro arreglo y entonces él se va a redimensionar y va a hacer absolutamente todo lo que lo que se necesite veamos ese efecto para hacer eso tendríamos que hacer lo siguiente vamos a declarar aquí un point test ¿sí? ah perdón es particle el tipo de datos es particle y después le vamos a decir oiga yo quiero que usted meta test allá eso es lo que queremos que haga ¿qué significaría para nosotros si tuviéramos arreglos primitivos que tocaría delete new delete ¿sí? todo ese tipo de cosas para manejar la memoria vamos a ver qué pasa con un vector no lo compilé obviamente ahí está entonces next uy hice un step la embarré vamos a decir run next ahí está la celación resize listo ya celízo un resize y después vamos a declarar otra partícula bueno no pasa nada y después se la vamos a poner al final miren aquí longitud 2 capacidad 2 hacemos next entonces ahora es de longitud 3 capacidad 4 acuérdense que cuando le ponemos algo que lo implica a cambiar de tamaño él lo que hace es duplicarse de tamaño pero nos expone pues que puede guardar 4 pero nos expone que tiene esta vez este momento 3 guardados y ahí está nuestros 3 datos ¿sí? voy a ponerle aquí un display a esto y pues test es una variable y él copió esa variable acá si ustedes quieren no sé si alguno de ustedes ha mirado la documentación de los vectors pero hay otra cosa nueva que ha aparecido que se llama en placeback vamos a ver si ustedes pueden deducir qué significa eso del comportamiento que se observa acá vamos a compilar y lo vamos a correr otra vez entonces bueno ahí está ahí están las dos arriba está el vector y abajo está la partícula test le hacemos next listo se hace un resize listo ya tiene y ahora venimos acá y ahora hacemos esto y pues pasó como lo mismo ¿cierto? longitud 3 capacidad 3 etcétera pero este en placeback lo que quiere decir es que uno está como moviendo este recurso a esta zona y entonces no estamos haciendo copias temporales y eso tiene ciertas ventajas si no lo han leído y no lo han visto antes entonces olvídenlo por favor pero pero es para que vean que básicamente uno puede cambiar el tamaño de su arreglo y el vector como tal se encarga de ser el neo el delete todo eso independiente del tipo de datos eso es lo que quería mostrar ahí voy a quitar esto y vamos a volver no hagámoslo así sigamos trabajando con vectores vamos entonces ahora a hacer más cosas antes voy a responder una pregunta que pusieron ahí ¿uno podría declarar los datos de la estructura como arreglos? sí también uno podría decir que la estructura se va a llamar uno podría decir esto stroke y yo voy a llamarla particles porque va a tener toda la información entonces dentro de particles yo lo que diría sería es yo tengo digamos arreglos primitivos n masas n masas tengo y posiciones y así sucesivamente esto también se puede hacer ¿sí? esto también se puede hacer a esto se le llama una estructura de arreglos struct of arrays eso se cuando programen de pronto en algún futuro en tarjetas gráficas es importante que sepan esto es una estructura de arreglos porque contiene arreglos y y cuando yo hago lo que tengo aquí abajo que es un arreglo de estructuras pues a esto se le llama array of structs y son cosas completamente diferentes en las tarjetas gráficas digamos en las cpus esto es favorable en las cpus pero estamos hablando de programación avanzada ¿sí? es favorable en la cpu por lo de la caché y esta que tenemos aquí arriba es favorable en las cpus que son las tarjetas gráficas graphical processing unit ¿sí? entonces dependiendo de donde uno esté programando pues la estructura va a cambiar que es lo que les decía al principio las estructuras cambian dependiendo del problema y dependiendo del hardware ¿sí? que uno tenga entonces la respuesta a esa pregunta anónima es si se puede nos tendría conservaríamos el mismo problema que teníamos antes de que para una partícula como tal estoy saltando la memoria porque eso es un problema en la cpu pero en la cpu eso es una cosa favorable entonces depende ¿queda resuelta esa duda? listo bueno entonces vamos a ir con esto ahora digamos que yo quiero leer cuáles son los valores que tiene digamos de posición mi partícula ¿cómo leo? ¿cómo puedo traerlo? entonces digamos que yo lo quiero imprimir se te decía out quiero imprimir ese valor entonces se hace de la siguiente forma yo tendría que decirle oiga partícula 0 por favor dígame y miren lo que estoy utilizando dígame por favor cuál es su posición voy a hacerle zoom miren estoy utilizando el operador punto con el operador punto es la forma en la que yo accedo a un miembro interno el point 0 es el primer punto y él tiene internamente todas estas variables ¿cómo accedo yo a alguna de esas variables? con el operador punto y les voy a mostrar otra cosa bueno vamos a hacerlo con el 1 para que vean la bueno déjamela así voy a mostrarles otra sintaxis que se puede utilizar ¿habían visto este operador? el operador guión mayor ¿qué significado tiene en R? ese operador anónimos si lo puedes escribir ahí en el chat anónimo como respuesta asignación bueno acá tiene otro significado acá el operador de asignación es el igual y acá tiene otro significado este operador flecha lo que está diciendo es lo siguiente miren que acá naturaleza tiene esto de acá ¿esto es un puntero o es una variable? eso es lo que uno se tiene que preguntar entonces esto es una variable points de 0 es una variable ya está desreferenciado en cambio points ¿se acuerdan que points es un puntero que apunta a la primera dirección de memoria? entonces lo que yo tengo aquí arriba es una variable normal lo que yo tengo aquí abajo es un puntero entonces la forma de acceder a los elementos internos cambia si yo tengo un puntero o una variable normal si es una normal accedo con punto si es una variable puntero accedo con flecha y ya entonces estos dos van a imprimir lo mismo ¿y cómo sería para imprimir para el otro elemento? flecha es porque tenemos un puntero ¿listo? eso es lo que está sucediendo acá ¿y cómo sería para acceder al segundo elemento? entonces pues venimos acá uno y acá tendría yo que hacer un cambio ¿cierto? entonces yo tendría que decirle oiga point más uno porque esa es la manera que yo modifico mi puntero en un lugar que se corra un lugar y este uno le está diciendo corras un lugar en el tipo de datos que usted utiliza pero aquí no estamos hablando de robots ni nada sino de tipo particle entonces salta todo lo que ocupa un particle y llega al otro elemento vamos a ver si es verdad que esto nos produce lo mismo estos dos y estos dos falta incluir Iostream obviamente tengo otro error creo que es por culpa de ese puntero que estoy metiendo ahí mírenlos también vean que estos errores a veces son gigantescos entonces uno tiene que iniciar primero casi siempre primero corrige todo lo demás si es esto haz no pointer type fct vector particle ay si 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 yo estoy equivocándome porque points como tal points no es un arreglo primitivo estamos utilizando vectors entonces aquí me tocaría como hacer una cosa rara me tocaría hacer esto vamos a ver si esto si si me corrige el error y con eso corrijo de abajo si aquí estaba asumiendo que points era un vector primitivo y recordemos que estamos utilizando vectors entonces ya no es cierto tan 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 si no cuando tenemos cuando tenemos vectores no se puede hacer esto entonces temporalmente voy a quitar el vector para que podamos manejarlo como si fuera un puntero para que ustedes vean simplemente que el operador flecha existe no lo vamos a usar más pero es para que ustedes lo vean que vamos a dejar con un arreglo primitivo en donde si se cumple que points es un puntero listo ya compiló lo vamos a ejecutar run pues ahora la cosa cambió ok vamos a decirle que nos haga un display de esto le hacemos next que hay por acá aquí está listo vamos a decir next entonces miren por favor aquí abajo acá en las salidas aquí abajo aquí se les va a mostrar lo que imprime entonces ahí imprimió el 0 que es esta primera línea que es la posición y de points de 0 y esto es tratándolo como un puntero después también me va a imprimir 0 y funcionó esto es la partícula 1 que también está inicializado por defecto todo eso en 0 next y aquí está la partícula 1 en términos de puntero utilizando el operador flecha entonces esto va a imprimir lo mismo y puede imprimir puros 0 esto es simplemente para que ustedes vean qué significa porque a veces eso pasa cuando uno ve una librería sobre todo muy avanzada que utiliza punteros por todo lado uno ve este operador flecha y uno dice pero qué carajos es eso entonces simplemente es acceder a un miembro interno de un puntero bueno entonces voy a quitar esto de acá esto y ahora nos preguntamos digamos será que podemos cambiar esos valores de posición inicial de velocidad final y pues la respuesta es sí ustedes pueden hacer esto se le puede decir points de 0 punto y vamos a decir usted va a estar a una altura de 2.36 uno puede hacer eso y también podríamos decirle al al otro elemento oiga usted no va a ser activo usted va a ser pasivo y digamos aquí que nos imprima eso si es activo o no lo es entonces así también ustedes pueden acceder a elementos internos y modificarlos vamos a ver si eso realmente está pasando entonces run otra vez ahí está el display entonces vamos a ponerle que ponga todos los valores que tiene por defecto ahorita pura basura vamos a darle next mire que por ejemplo un booleano dice que valor 176 next entonces ya quedaron todos inicializados bien bonitos porque ya pasó por la declaración y nosotros le dijimos en la clase cómo inicializarlos por defecto ahora vamos a cambiar este primer valor esto si lo cargo esto no lo cargo no compile no compile mire mire points no estoy escribiendo mal points ts listo listo ya compiló y ahora si lo voy a cargar en ddd en ddd run otra vez listo next ya quedaron esos valores bonitos inicializados next entonces miren que le hemos cambiado el valor a 1 points de 0 en y ahora vale 2.36 pero que representado en double es muy cercano pero no es igual recuerden los errores de truncamiento los números no se pueden representar de forma exacta en el computador minimizamos esos problemas utilizando doubles y después vamos a decirle a la partícula 1 sea el que está aquí abajo que no es activo entonces ahí quedó en false y después pues imprimimos eso que se imprime con un 0 y bueno ahí se acaba entonces de esta manera podemos también acceder nosotros a elementos internos para modificarlos o para leerlos entonces lo que voy a hacer es mandarles a ustedes este código para que puedan jugar con él y experimentar a ver si tienen algún problema o no entonces ya quedó ahí ¿qué más cosas se le pueden añadir a las estructuras? ustedes a las estructuras también les pueden poner funciones uno puede poner funciones dentro de las estructuras que eso viene también de ponerle funciones a las clases o sea ustedes podrían decirle a una partícula no solamente esos son sus datos sino decirle también y además usted va a tener una función que se llama muévase por ejemplo entonces yo le digo muévase y la partícula de pronto yo le mando un delta t y la partícula pues actualiza sus posiciones internas entonces en esas posiciones internas ella ya no tiene esa posición vieja que tenía sino se envía un pedacito un delta t yo le puedo decir calcule fuerza con esta otra partícula o calcule fuerza con esta otra característica le puedo decir imprímase le puedo decir lea sus valores de tal archivo le puedo decir cualquier cosa o sea cualquier cosa que tenga sentido en mi modelación eso es entonces uno puede hacer muchas cosas avanzadas pues poco a poco vamos a ir viendo qué más se puede hacer gracias por avisarme lo que se puede hacer cualquier otra cosa se puede hacer pero profesor ahora vamos a mantener esto simple entonces por favor prueben ustedes en sus computadores qué les funciona si quieren incluso pues déjenlo con vectores que ya sabemos que es mejor para nuestra tranquilidad después si queremos cambiar el tamaño si queremos utilizar algoritmos estándar es mejor con vectores entonces pruebenlo y me dicen si tienen algún problema bueno y ahora en términos de lo que habíamos dicho al principio que queríamos como modelar un poco la dinámica de una partícula que se mueve ya habiendo utilizado este ejemplo para aprender estructuras pues podemos empezar a ver un poco ese ejercicio entonces vamos a hacer lo siguiente y no lo que voy a hacer voy a declarar aquí con unas constantes globales pero ahora vamos a hacer todo en un código después lo organizamos bien y lo que vamos a decir simplemente es vamos a tener una gravedad const double g igual a 9.81 la puse positiva hay que tener en cuenta eso o si no esa es la constante como tal después le ponemos el signo y hay otra cosa importante que es recuerden que lo que queremos es como hacer la evolución de ese sistema en pedazos pequeñitos de tiempo entonces vamos a poner un delta t que va a ser digamos de la orden de 0.01 esto está en segundos entonces 10 a la menos 2 segundos vamos a ver que podríamos hacer nosotros pues para hacer esta simulación entonces hay varias maneras la más sencilla en este momento sería decirle a nuestra partícula que va a tener una función y declaramos una función aquí adentro se va a llamar void o no más bien hagamoslo con una función que la reciba para que aprendamos de una vez eso entonces vamos a hacer una función que reciba partículas y que les haga mover que la haga mover un paso de tiempo entonces ¿cómo vamos a hacer eso? va a haber una función que que es vacía que no retorna nada más bien la vamos a llamar time step que lo que va a hacer es avanzar nuestro sistema un paso de tiempo y esa función va a ir time step en principio pues lo que va a recibir es un vector de partículas pero como esta función lo que va a hacer es moverlas en el tiempo las tiene que recibir por referencia entonces vamos a poner aquí partículas las tiene que recibir por referencia porque las va a modificar entonces hasta ahora no hemos hecho nada raro y la vamos a declarar aquí abajo presten atención en este momento lo ideal no es que estén escribiendo códigos sino viendo la lógica de lo que estamos haciendo entonces ¿qué es lo que va a hacer esta partícula? esta función perdón recordemos cuando nosotros escribimos las derivadas nosotros habíamos dicho la derivada digamos de una función de y y vamos a poner la función del tiempo de y de t la podemos aproximar como y en t más h menos y en t y toda esta cosa dividido entre h eso es una aproximación que es mejor esa es la derivada forward que hemos dicho y es mejor entre más chiquito sea h vamos a ponerle cambiarle el nombre este h lo vamos a llamar delta t para que se identifique con la constante que tenemos arriba y entonces miren que aquí lo que viene es una cosa interesante porque yo de acá puedo decir es puedo despejar y en t más delta t yo puedo despejar y en el tiempo siguiente y ese y en t más delta t me va a dar y en t más dt por la derivada vamos a poner de y de t de y de t esa es la derivada esto es muy bueno muy interesante por lo siguiente porque miren que este algoritmo me está diciendo si yo conozco una condición inicial yo puedo avanzar al siguiente paso de tiempo utilizando este algoritmo a eso se le llama el algoritmo de Euler es una aproximación no es muy estable pero para lo que vamos a hacer nos sirve mucho y es una primera forma de hacer de incluir la evolución temporal simplemente yo calculo la nueva posición utilizando la posición que tengo actualmente y esta derivada pues esta derivada la llamamos la velocidad entonces de esta manera nosotros podemos calcular la nueva posición en términos de la velocidad actual y la posición actual y esto se llama el algoritmo de Euler no es el mejor lo que vamos a ver otros pero pues es útil para lo que estamos haciendo y lo mismo podemos hacer con la velocidad de b de t se puede escribir que la aceleración como b en el tiempo t más delta t menos b en el tiempo t entonces eso quiere decir que la velocidad digamos y en el siguiente tiempo es la velocidad que tengo en el tiempo actual más el delta t por la aceleración en y ¿listo? y la aceleración en y pues nosotros lo que tenemos que hacer por la aceleración en y es igual a la fuerza en y sobre la masa y esto es lo que vamos a implementar miren que aquí no se ve que la solución es y igual y sub cero más b sub cero no sé qué eso sale naturalmente entonces esto es lo que vamos a hacer por cada partícula las que tenemos acá vamos a ir recorriéndolas y les vamos a hacer aplicándoles este algoritmo ¿sí? vamos a ir aplicándoles este algoritmo entonces hay varias maneras de hacer este recorrido y para repasar vamos a repasar lo voy a hacer así como no necesito el índice sino que cada cada partícula por sí misma va a actualizar su propia posición esta cosa ¿qué hizo? está peleándome mucho entonces lo voy a poner acá como cada partícula está actualizando su propia posición entonces yo no necesito los índices y lo voy a hacer así ¿recuerdan esta sintaxis o no la recuerdan? ¿o alguien tiene alguna duda ahí? recuerden que todo lo que dice es voy a ir metiéndome en ese vector de partículas cada partícula la voy a llamar body y a cada una de ellas que es una referencia o sea si la va a modificar le voy a aplicar estas instrucciones entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente body punto como aquí estamos en una sola dimensión entonces punto b sub y mi nueva velocidad esta va a ser igual a la que yo tenía más delta t que es esa constante que definimos arriba por la aceleración en y pero la aceleración en y ¿qué es? es body punto la fuerza en y ya acabamos de darnos cuenta que necesitamos algo que calcule la fuerza sobre body punto la masa y esto nos acaba de indicar que nosotros tenemos que venir a nuestra estructura y ponerle también aquí otra variable que sea la fuerza ¿listo? porque si no tenemos la fuerza pues no podemos aplicar la integración nuestras nuestras variables entonces ahora queda de esta manera y ahora vamos a hacer la de la la de la posición entonces body y nuevo es body y que tenía y aquí es simplemente por la velocidad en y y quitamos eso aquí estoy escribiendo entonces exactamente ese algoritmo que tenemos arriba para todas las partículas y entonces eso quiere decir que al ya llamar al yo haber llamado a la función time step ella ha actualizado todas estas posiciones mírenlo bien les quiero preguntar lo siguiente ¿hay alguna diferencia entre hacerlo de esa forma de arriba? obviamente no puedo dejar las dos esto es un ejemplo simplemente por favor díganme ustedes ¿cuál es la forma correcta de escribir ese algoritmo? ¿la que tengo aquí arriba la que primero escribí o la que tengo aquí abajo? ¿o son iguales? finalmente estoy actualizando pero ¿habrá alguna relación ahí o no? ¿habrá alguna dependencia? ¿cuál será la forma la forma correcta? ¿la primera o la segunda? entonces aquí dicen que la de arriba dicen en el chat y por qué y bueno y listo la de arriba ¿y por qué? porque la de abajo no la de arriba porque la posición depende de la velocidad la posición muy bien ahí se dieron cuenta de algo clave la posición depende de la velocidad recuerden que el algoritmo nos dice por ejemplo que para la posición en el tiempo t más delta t se requiere la posición en el tiempo t y la velocidad en el tiempo t para que quede explícito esto y esto es la aceleración en el tiempo t si yo utilizo la de arriba miren que yo estoy actualizando la velocidad al tiempo t más delta t y luego utilizo eso para y o sea que esta velocidad de acá no es la velocidad en el tiempo t es la velocidad en el tiempo t más delta t o sea que la de arriba está mal porque yo estoy primero actualizando la velocidad y después la utilizo en y pero esta velocidad entonces me quedó no en el tiempo t como me dice mi algoritmo sino en el tiempo t más delta t porque ya la actualicé en cambio en la de abajo yo actualizo la posición y luego actualizo la velocidad eso quiere decir que en la de abajo yo utilizo la velocidad actual en el tiempo t y luego si la actualizo entonces anónimos y 545 190 los que votaron ahí ¿queda claro por qué la de arriba está mal? porque mi algoritmo miren en y siguiente necesito la velocidad en el tiempo t si yo hago primero la actualización de la velocidad la pasé a t más delta t y esa será la que estoy reutilizando aquí abajo entonces por esa razón esta forma en que lo escribí al principio a propósito pues está al revés está mal porque no estoy respetando los tiempos ¿listo? eso es lo que sucede entonces eso también hay que mirarlo en este tipo de simulaciones hay que respetar esos tiempos en donde están escritos nuestros algoritmos y ustedes simplemente pueden verlo si ustedes invierten en este orden les va a dar una inestabilidad y no va a funcionar muy bien entonces todo eso es importante entonces ya hemos declarado nuestra función de time step y pilas porque esto está requiriendo como una función de fuerzas entonces también tenemos que crear una función que calcule la fuerza entonces hay que crear esa función también que recibe a todas las partículas y calcular las fuerzas sobre ellas que en este momento será simplemente la fuerza de gravedad ¿sí o no? entonces tendríamos que declarar esa función de fuerzas ¿y cómo funciona esa función de fuerzas? entonces vamos en este momento como las partículas no están entre ellas chocando ni nada de esas cosas que es algo que haremos después y lo visualizaremos y se verán unas cosas todas chéveres primero pues vamos a calcular la fuerza de gravedad por cada una pero para hacer eso recuerden que estamos calculando fuerza neta vamos a hacer una sumatoria de fuerzas y eso implica que tenemos que empezar en cero entonces lo primero es que vamos a resetear la fuerza de todas las partículas entonces vamos a decirle a cada una de las partículas que su fuerza en y es igual a cero entonces primero reseteamos la fuerza y luego vamos a ir sumando cada una de las fuerzas entonces add gravitational force entonces vamos a entrar por cada una de ellas y lo que le decimos es en su fuerza en y por favor con este signo menos ponga body punto más por g entonces reseteado todo el mundo y estamos añadiendo fuerza gravitacional y después le podemos añadir más fuerzas fuerza con el aire fuerza con otras partículas fuerza magnética lo que ustedes quieran simplemente vamos añadiendo más y más y más fuerzas acá sumándolas entonces esto sería lo que haría la función de fuerzas y entonces ya podemos venir a la función main para tratar de hacer un ejemplito vamos a decirle vamos por ahora a jugar solo con una partícula vamos a decirle que las condiciones iniciales acá initial conditions entonces vamos a poner una partícula que esté en esta altura y para ser explícitos que eso es mejor que ser implícitos vamos a decirle que su velocidad inicial pues es es 0.0 simplemente la vamos a poner a una altura y va a caer y luego lo que vamos a hacer es la evolución temporal entonces en temporal evolution lo que vamos a hacer pues es un bucle y aquí pues vamos a decidir cuántos pasos hacer entonces t step igual 0 vamos a simular simulemos digamos al menos un segundo y como el delta t es de valor 10 a la menos 2 entonces vamos a decir que hagamos 100 pasos de tiempo de tiempo perdón listo y entonces vamos a hacer esto y que es lo que uno debe hacer entonces miremos otra vez nuestras funciones miren que para poder hacer el paso de tiempo yo tengo que primero haber calculado la fuerza tengo un orden primero calculo la fuerza y luego hago el paso de tiempo entonces hagamos eso decimos calculo la fuerza entonces fuerzas sobre los points y luego hago un time step sobre los points y luego podemos decirle que imprima que imprima digamos la posición y la velocidad entonces vamos a decirle lo siguiente vamos a decir oiga quiero que me imprima el tiempo el tiempo sería el time step por el delta t luego quiero que me imprima bueno vamos a separar esto por un tab luego quiero que me imprima la posición y otra vez otro tab y luego quiero que me imprima points de 0 punto la velocidad en y y luego un line y vamos a ver que nos sale entonces en resumen lo que hicimos que fue crear dos funciones que van a tener unas tareas específicas una es mover en el tiempo siguiente la partícula y otra calcular las fuerzas y ahora lo que estamos haciendo es hacer eso muchas veces a ver que pasa si que nos sale vamos a quitar todo esto de acá y vamos a ver este código nos queda un minuto apenas pero quisiera poderles mostrar si este código pues está haciendo algo o no entonces tenemos muy poco tiempo ojalá no ojalá compile no compiló vamos a ver que estamos haciendo mal creo que tengo estoy llamando particles con minúscula y con mayúscula muchas cosas aquí esto es particle son los particles particle particle y particle vamos a ver uy ya casi acá listo compiló y si lo ejecuto no nos funcionó pero vamos a ver si al principio salen algunos números 236 y se explotó lo más probable que haya pasado es que tenemos una fuerza muy grande ah claro nuestra masa es nula obviamente nuestra masa es nula y entonces estamos matando nuestro sistema tenemos que ponerle una masa diferente de cero 1.1 no sé lo que sea si ya última oportunidad vamos a compilar vamos a correr y ahí votó algo entonces lo voy a redireccionar a datos.txt y lo voy a graficar recuerden que la primera datos.txt recuerden que es tiempo posición velocidad entonces vamos a graficar tiempo contraposición y vamos a ver que salió miren movimiento parabólico salió naturalmente el movimiento parabólico y si ahora yo grafico con la velocidad miren movimiento uniformemente acelerado entonces aquí yo les metí más cosas acabamos de ver hoy estructuras como usarlas para un problema físico y este método que acabamos de ver nosotros se llama un método de integración de dinámica molecular en la próxima clase ahondaremos un poquito más en esto de las estructuras les voy a subir este código y pues muchas gracias por su atención y disculpen ahí el minutico que les saque de más hasta pronto el parcial es el miércoles si en la fecha te habíamos dicho si es la otra semana en Giju que hacen referencia con la identificación por toques pues hay de buscas ellos ponen ahí una página web donde dicen que significa eso que es como darle permisos a unas aplicaciones específicas por digamos como unas llaves como que tú te pones de acuerdo tú eres una aplicación entonces Github te da una una clave específica para esa aplicación una clave general de tu cuenta es más seguro así desde que lo dejas en el pull y el push no le hagan caso a eso la clase siguiente clase es parcial sí creo que sí porque así es como está en el en el calendario me parece pero podemos ver podemos ver si si que si si hacemos una sesión de asesoría antes o algo así pero pues ustedes tienen que pedirla porque pues nadie en este curso creo que solo una persona ha pedido como una asesoría en programación del resto no entonces pues también depende realmente de ustedes bueno voy a dejar de grabar y muchas gracias por su atención hasta pronto conmigo Gracias.